¡Wow! ¡Grande los Bunkers! Bueno, están los Bunkers en La Serena, tocando en esta cosa de la juventud. ¿Están los Bunkers ahí? ¿Están los Bunkers? Yo los veo y son los Bunkers. Puede que esté muy borracho y yo esté viendo a cualquier cosa. Dijeron toda la verdad. Estamos en el Día de la Juventud, organizado por la Municipalidad de La Serena. Y vamos a conversar con toda la gente Lola. La gente taquillera que está pasándolo bien. Caballero, ¿qué le parece la aceleración del Día de la Juventud? Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Gente, Lola que está acá. A ver, mejor que yo, que es el amor. SJ Ramírez. De friki manía a paracaídas, un paso. ¿Qué está haciendo acá, caballero? Bueno, estoy admirando aquí un poco la música local. Y obviamente esperando Los Tetas, que es el show principal hoy día. Los Tetas. ¿Cómo se llaman así? ¡Qué terrible! Sí, yo cuento que es un nombre un poco exagerado. Deberíamos censurarlo. Que un poco eso es. Sí, podríamos decirle Los Bubis. Ya, Las Bubis. Las Bubis, sí. Los Pechos. Sí, Los Pechos. Ya, Los Pechos. Es el Día de la Juventud y están jugando a Tri-Fighter. Buena, hola. Feliz Día de la Juventud. Feliz Día igualmente. Esto es un jubilazo, ¿no? Sí, obvio. Cuéntame, ¿qué están haciendo acá? Estamos haciendo una actividad para la gente que está en la zona de Gamer. En este momento estoy súper preocupado, así que después... Ya. Un, dos, tres, guerrilla. Un, dos, tres. Chiquillos, ¿qué les parece que toquen los Tetas acá? La raja, porque eran geniales. Y ustedes, sus padres... ¡Mami, mami! ¿Sus padres saben que están acá? Sí. Pero no saben que estoy tomando Pilsen. ¿Están tomando Pilsen aquí? Solo se nos cae el carnet porque es como el primer grupo, así de cuando estaban chiquititos, los Tetas. De hecho, estamos esperando Chica Eléctrica ahora. ¿Pero Chica Eléctrica no es de ellos? Sí, la pose latina. La pose latina, sí. Pásenla bien, aguante. Parece que terminaron los Bunker. Espero que se han terminado los Bunker porque mi garganta no da para más. ¿Cabiera, cuánto está en la Napolitana? 500. 500. ¿Qué traen? Con queso, tomate, aceituna, orégano. Rico. Panas de carne, pizza, chaparritas con queso. Las mejores. Una obra inspirada en los grandes pintores de la era contemporánea y el medieval y el nuevo evo y el, porque la gente barroca era roja. Y esto se demoraron 14 días y 24 noches. ¿Qué pedazo de saco, wea, wea? Permiso. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Te gustan las películas? Sí. ¿Qué películas te gustan? La de Acción. ¿Cómo Rabia y Furiosa? ¿Y te gusta leer? Sí, también. Tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo? Tenemos muchas cosas en común. ¿Te puedo agregar a Facebook? No. ¿Te gustan los pechos? Digo, los tetas. Bueno, como vemos, esto no estuvo tan bueno porque no conocí mujeres, me vendían comida, la gente no me quería hablar mucho y traté de cantar un poco los bunkers y no me pescaron. Así que, yo creo que me voy a mi casa a leer un buen libro y ya estoy viejo ya. Ya. Ya.